Durante cinco años han echado en falta un libro de cuentas donde su padre apuntaba a mano la contabilidad de su empresa. Siempre pensaron que podía aportar alguna pista y ahora, sin saber cómo, el libro ha aparecido justo en el lugar donde Marcial Hidalgo lo solía guardar. O sea, el libro se ha dejado para que se encontrara. En abril de 2012 fue hallado en su finca el cuerpo sin vida de Marcial Hidalgo con dos disparos de bala. Desde entonces es todo un misterio quién asesinó al que fue alcalde de la localidad albaceteña de La Gineta desde 1987 a 1991. Su familia ha buscado pistas del asesino en cualquier rincón y por eso para ellos era importante encontrar este libro de contabilidad, porque podría descartar o confirmar algún móvil económico. Es importante por qué aparece ahora. Segundo, por qué lo han depositado en ese sitio. Ahora el libro está en manos de la Guardia Civil y la familia del exalcalde confían que pueda determinar dónde ha estado todo este tiempo. El libro parece ser que ha estado en un sitio húmedo, hay tinta corrida, parece ser o posiblemente haya estado, por lo que algunos expertos que lo han visto nos comentan, cerca de animales muertos porque existe la existencia de huesos, de gusanos. También ponen todas sus esperanzas en unas pruebas de ADN que se acaban de realizar. Es la identidad de la persona o las personas que asesinaron a Marcial Hidalgo. Es que han pasado ya cinco años, cinco años y estamos hablando de un crimen aparentemente cometido, pues tampoco con un excesivo cuidado. Sin embargo, para su familia y para las autoridades continúa siendo un misterio quién asesinó a Marcial Hidalgo. Una duda que puede estar más cerca de resolverse con este nuevo hallazgo.